Perfecto. Entonces, es un placer de presentar Vincent de Le Croix que ahora trabaja en CNRS y la Universidad de Bordeaux y Vincent vas a continuar el minicurso 3 que es compartido con Carlos Mateos vas a hacer conteo de origamis, espacio de moduli y volumen de Maisurvitch Muchas gracias Yuri y buenos días a todos y todas Hoy día vamos a hacer combinatoria, es decir contar los origamis pero antes voy a mostrar un paquete en el software Sage que ya vimos en el curso de Héctor ayer y el día antes También en Sage es posible hacer cálculos con superficies de traslación y con las superficies cuadriculadas La pantalla que ven ahora es un notebook o una hoja que es parte de Sage hay varias maneras de usar Sage es una de ellas De otra manera pueden ir en línea como lo vimos en el curso de Héctor con SageCell y este paquete Surface Dynamics está instalado en SageCell entonces todos los cálculos que voy a mostrar pueden realizarlos en SageCell también Bueno el primer paso para usar el paquete es hacer el import no es tan interesante pero si hacen eso tienen muchas funciones ahora definidas en el software La primera función que vamos a ver es origami origami que es el objeto más importante del curso que son esas superficies definidas por cuadrados Bueno el toro es un poco grande el toro no es tan interesante es un origami hecho con un solo cuadrado y pegado el lado izquierdo con el lado derecho y el lado superior con el lado anterior ven un número grande uno que es el número del cuadrado y números pequeñitos en los lados que dicen en qué otro cuadrado están pegados como aquí tenemos solo un cuadrado tenemos solo uno en los bordes otro ejemplo que vimos en los días antes es la superficie en forma de L esta superficie es dados por tres cuadrados pegados con esa permutación H y esta permutación V vertical y aquí es un dibujo y pueden ver si que el software no es tan inteligente porque una otra posibilidad de hacer el dibujo es de pegar este lado arriba del tres pegarlo abajo del uno para tener un polígono con nexo pero bueno es un dibujo y los números pequeñitos en gris dicen cómo pegar las cosas y el último ejemplo que Mateus definió es el que es una palabra alemana y bueno este origami tiene un dibujo mejor porque es incluido en el software y es definido por ocho cuadrados y no son bueno hay aristas que en la mitad hay aristas que son un poco más oscuras porque son cortes el seis por abajo no es pegado al dos por arriba el seis es pegado al cuatro pueden ver el cuatro pequeñito en el cuadrado seis bueno eso esta función origami grande les permite definir origamis y hay origamis que son predefinidos como el aire legando volumisa y la primera función interesante para nosotras es el cálculo del estrato pueden ver en esa figura del aire legando volumisa que tenemos diferentes colores en las esquinas de los cuadrados es porque esos puntos son diferentes cada color corresponde a un punto en la superficie y esta superficie cuadriculada tiene cuatro singularidades entonces el estrato es este conteo de singularidades que tenemos cuando identificamos las esquinas bueno el uno estaba el toro tengo este h0 el cero es para decir que no hay singularidad el segundo origami estaba en forma de l ya vimos que esta parte de ese h2 y el tercero que es el aire legando volumisa pertenece a la estrata de género 3 bueno en pequeño aquí es el género en la mutación de matthews no había este g índice pero lo puse porque el software le hace y ya son esos tres ejemplos bueno una cosa bueno hacer este cálculo es simplemente un cálculo de permutaciones es el conmutador si se recuerden y es simplemente la descomposición en ciclos del del comutador de las dos permutaciones h y f ahora podemos hacer una cosa un poco más avanzada que son los cálculos de los grupos de dich tenemos en esa acción de s2 de z en el conjunto de los origamis y los estabilizadores de esa acción se llaman los grupos de dich bueno si hago eso tengo dos grupos que son subgrupos de s2 de z y el output del print es ese bueno ese texto aquí arithmetic subgroup with permutation of right cosets so el subgrupo es definido por cuatro permutaciones que dicen como los cosets los right cosets del grupo se permiten cuando actuamos a la izquierda con generadores de s2 de z s2 s3 l y r que vemos aquí son nombres de generadores de s2 de z bueno el s2 y s3 no nos importa tanto son generadores de orden 2 y orden 3 que son importantes pero lo que usó Mateus en su curso son los generadores que él llamó s y t que son esas matrices parabólicas y en el software se llaman l y r entonces ese l y r son lo mismo que usó Mateus en su en su curso entonces tenemos la acción el primer grupo es el Vich del toro y es el es el 2z entero entonces hay solo uno coset y este coset no es permitido por cualquier generador entonces tenemos algo muy simple pero el segundo que es el grupo del Vich del l tiene índice 3 n es el 2z y entonces tenemos descripción de la acción por los generadores Mateus explicó que por el caso del IRL de Vormilzau el grupo de Vich es el 2z entero porque es un origami característico y podemos verificar eso en Sage preguntar si el grupo de Vich es el 2z y la respuesta es verdad bueno si les gustan más dibujos que texto podemos hacer dibujos de esos grupos una versión que presentó Mateus es hacer este grafo donde vemos la acción del generador L y el generador R entonces ponemos un vértice por cada origami en la órbita y hacemos ponemos una arista cuando el generador manda un origami al otro bueno los detalles de las comandas no son tan importantes más importantes son esos dos grafos a la izquierda bueno es el distrope del toro que hace dos de z es solo un coset no está interesante pero a la derecha es el grupo de l con los tres cuadrados y ven la acción del bueno el l es escrito pequeño y el r pequeño pero en azul es la acción del r y en rojo la acción del l de esa manera ven como como actual grupo si le gustan más las geometrías que la combinatoria pueden también hacer dibujos en el semiplano de Poincaré en el plano hiperbólico para hacer eso hay un poco de trabajo en Sage y esos son los dos dibujos Mateus hizo un dibujo pero no es exactamente lo mismo que vemos a la izquierda la izquierda es un dominio fundamental por la curva modular la acción de el 2 z entera y lo que hizo Mateus es tomar una copia de la parte arriba bueno ven que hay dos colores es importante eso un color un color blanco y son dos pedazos del mismo dominio fundamental lo dominio fundamental que hizo Mateus es poco diferente pero es otro dominio fundamental no importa tanto y cada grupo de Vich tiene un dominio fundamental que es una unión de traslados de este dominio fundamental a la derecha ven la figura por el grupo de Vich del origami en forma de L tiene tres copias porque es de índice 3 es la figura que ven y las colores significan que se pegan los lados y podemos bueno el g1 el g2 que define bueno por abajo aquí son los grupos de Vich podemos preguntar propiedades de esos grupos por ejemplo puedo preguntar el índice que son 1 y 3 y también puedo preguntar si el grupo es de congruencia una propiedad que discutó Mateus ayer un subgrupo de celdos de zetas de congruencia si contiene un el grupo de matrices que son congruentes a la identidad módulo n por un cierto n es un teorema no trivial que hay un algoritmo para decir si un grupo es de congruencia este algoritmo es en 6 y podemos usar una cosa que discutió Mateus ayer es el teorema de Hubert Lolière sobre la esta propiedad de congruencia en los origamis de H2 el L con estos tres cuadrados pertenece en H2 y su grupo de fechas de congruencia pero el teorema de Hubert Lolière dice que no otro origami en H2 es de congruencia y eso podemos verificarlo en el software este texto es la lista de todas las órbitas de origamis en H2 hasta 9 cuadrados y por cada número de cuadrado el código dice el número de órbitas que tenemos y ven que son 1 por 3 1 por 4 y después 2 por 5 1 por 6 2 por 7 1 por 8 2 por 9 y bueno ven que a partir de 4 es muy irregular es 1 y 2 1 y 2 1 y 2 y eso es un teorema también de Hubert de Lievre en el caso N' y de Macmillan en el caso general sabemos clasificar y Mateus va a hablar de eso en el último curso esta clasificación de celdo z de acción pero lo que quería decir es esta propiedad de congruencia es verdad por el L que es el único origami de la única curva de Tachmuller aritmética con tres cuadrados la congruencia es cierta pero pueden ver que por todos los otros la respuesta a is congruence es falso entonces eso es un ejemplo que se cumple el teorema de Hubert Reyev sobre la propiedad de congruencia en H2 ok ya está terminado la la demostración en Sage y si tienen preguntas pueden bueno pueden hacerla ahora o más tarde y hay un sitio por Surface Dynamics si buscan en internet y voy a poner esta esta hoja en el sitio del CTP más tarde bueno cambiamos de de asunto y ahora empezamos con la combinatoria son cambiamos un poco de tema que vamos a contar antes de contar bueno es un ejercicio interesante contar pero hay motivaciones algebraica y de física matemática para hacer este conteo y también motivación geométrica y lo que son bueno dos de esas motivaciones son los que son invariantes algebraicos de de conteos de de curvas complejas adentro de una variedad compleja y pueden agregar esos datos en una función generatriz y hay conyecturas sobre la naturaleza de esa función generatriz lo que son los origamis es un ejemplo muy básico de invariantes de Brom of Witten cuando la variedad es una curva misma el X es una curva no es importante saber lo que es Grim of Witten para entender cualquier cosa de este curso pero es una motivación es que esa conyectura que no es formulada completamente se verifica con los origamis y otra motivación es que tenemos esos espacios las estratas H G de K1 K2 hasta K sigma que son conjuntos de superficies de traslación que vamos a definir en un momento y estos espacios son espacios geométricos son variedades algebraicas y esos espacios tienen también una forma de volumen que es canónica que se llama el volumen de Masurvich que vamos a definir hoy día y el conteo de origami es directamente relacionado a la masa total de este volumen y eso voy a explicarlo y dar una prueba hoy día bueno ya por las motivaciones empezamos con el trabajo Mateus habló un poco de superficie de traslación general y una definición posible es que tomamos polígonos en R2 y estamos también dado un emparejamiento es decir por cada lado tengo otro lado para pegarlo y la propiedad que es necesaria para definir una superficie de traslación es que un lado que es en par con otro lado debe ser parálelo y los vectores normales deben ser opuestos pueden ver en esta figura que se parece como una forma de L un poco redondo todos los lados A, B, C y D son todos los pares A, B, C y D son pegados son lados que son paralelos y con normales opuestas bueno es más general que una superficie cuadriculada para tener definición de superficies cuadriculadas lo único que debemos cambiar es que no tomamos polígonos generales pero solo cuadrados unital si en esta definición reemplazamos polígonos por cuadrados tenemos la definición de superficie cuadricular bueno esta definición los origamis están como objetos discretos pero aquí ven que el espacio de los polígonos es como un espacio continuo y es lo que va a pasar los origamis son exactamente los puntos discretos de un espacio continuo otra manera de definir una superficie de traslación si le gusta más la geometría algebraica una definición otra es que tomamos x una superficie de Riemann superficie en el sentido de superficie real son una dimensión compleja dos real bueno una superficie de Riemann y en esta superficie de Riemann una forma holomorfa que no sea cero y un ejemplo de de S es tomar en en Peros esta ecuación en yx y si se recuerdan el primer curso de lector vimos a esta ecuación que es una curva elíptica bueno una curva elíptica es una superficie de Riemann y pueden hacer un cálculo es un ejercicio interesante que este omega la forma diferencial de x sobre y es una una forma holomorfa es un poco sutil porque si ven que vale el y y es una raíz cuadrada de este producto x x-1 x-2 pero ese y se cancela en esos puntos entonces hay que verificar algo para decir que eso es holomorfa en x pero es verdad y más interesante las dos definiciones que tenemos con polígonos y con una forma holomorfa son equivalentes van a ver en ejercicios como pasar de una a la otra voy a decir algo sobre esta equivalencia es fácil es fácil ver como si tenemos polígonos podemos definir una estructura de superficie de Riemann con una forma diferencial una forma diferencial lo que hacemos cuando tenemos esos polígonos en R2 tenemos en R2 una forma DZ donde identificamos el plano R2 con C los complejos DZ es una forma y como hacemos identificaciones con traslación el DZ es también definido en el cociente en la superficie DZ hace sentido y esta forma DZ es exactamente una forma que está aquí el omega esto es una construcción partir empezar con polígonos y ir hasta una forma olomorfa bueno preguntas sobre las definiciones si nos seguimos bueno en el resto del curso voy a hablar más de definiciones a respecto del primer definición pero las otras definiciones pueden hacerse también con la segunda dependiendo de su preferencia pueden tratar de hacer otras definiciones usando una u otra definición y las estratas que habló Mateus en el primer curso son cosas un poco delicadas eso no es exactamente una definición matemática voy a explicar por qué pero primero damos esta definición aproximada lo que hacemos es que tomamos un vector como siempre que son los ángulos de las singularidades que fijamos y la estrata HG de kappa es el conjunto de clases de isomorfismos de superficies de traslaciones de género G y singularidades cónicas de ángulos dados por lo K bueno es más uno porque el k uno es el excedente por notación el k uno no es el ángulo pero es el número tal que el ángulo cónico es 2pi que multiplica k uno más uno bueno ¿dónde está el problema en esa definición? el problema es un poco sutil si conocen la geometría algebraica seguro que conocen la respuesta el problema es que digo que es un conjunto la el puedo tomar la clases de isomorfismos de superficies de traslaciones y decir que eso es un conjunto bueno eso es falso si conocen a la a la teoría de conjuntos no pueden hacer eso tomar todos los conjuntos que verifican una propiedad en el universo de los conjuntos es decir bueno eso es un conjunto entonces eso no es una definición y el problema pequeño es que debo como ser más preciso respecto a cómo tomo clases de isomorfismos una manera de hacerlo es tomar un representativo canónico de cada clase de isomorfismo bueno eso no importa tanto vamos a ver cómo se parametriza esa estrata y no necesitamos como la construcción algebraica de las estradas un detalle importante es que no define lo que es un isomorfismo de superficie de traslación tal vez ya saben porque tienen intuición pero vamos a hacerlo ahora lo que hacemos en esas estradas es identificar superficies que sean isomorfas y con la definición combinatorial de cortar y pegar dos superficies son equivalentes si podemos cortar y pegar una y llegar a la otra bueno es lo que está escrito en esta definición puedo en el dibujo ven que hay un triángulo abajo de la superficie a la izquierda y que el triángulo le pongo arriba en la segunda esa operación no va a cambiar el cociente de la definición entonces tengo digo que tengo un isomorfismo entre esas dos superficies bueno ahora tenemos la definición precisa de isomorfismo y tengo un problema de compilación perdón voy a compilar de nuevo el documento no sé qué pasó verifiqué ok perdón y ahora hago la misma definición de isomorfismos pero respecto de la definición algebraica y van a ver que es mucho más sencillo porque con esa definición si hago dos dibujos de superficies de traslación no es tan fácil saber si las dos superficies son isomorfas existe un algoritmo si estoy dado dos conjuntos de polígonos con identificaciones para deducir si las dos superficies de traslación son isomorfas pero no es totalmente obvio en el caso algebraico la noción de isomorfismo es un poco más sencillo es simplemente isomorfismo de superficie del imán x y necesita que este isomorfismo de superficie del imán manda la una forma a la otra entonces es mucho más fácil pero en este caso no es tan fácil ver que las dos definiciones son equivalentes tienen que conocer un poco de la combinatoria de los homiomorfismos de las superficies bueno pero pueden tomar esos con definiciones y es un teorema que las dos definiciones son equivalentes bueno las estratas todavía no están claras lo que sean pero podemos definirlas muy precisamente localmente tenemos coordenadas locales de las estratas son muy obvias esas coordenadas si tenemos esa superficie de translación dada por un polígono con lados abcd identificados lo que hacemos es tomar los cuatro vectores vavd vc y vd que definen los lados bueno para hacer eso hay que elegir una orientación de los vectores porque el a puede ser de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda hago una elección de cada vector y tomo esos cuatro vectores como coordenadas en C4 y pueden ver que si tomo otro cuadruple de vectores en C4 cerca de ese cuadruple puedo construir una superficie también porque este dibujo puede deformarse y eso son las coordenadas de las estradas es localmente un espacio vectorial C4 es muy muy sencillo y hay una versión más algebraica de eso para cuando tenemos la superficie dado por un X sin omega lo que hacemos es tomar la clase de comología de omega en la superficie bueno esa es la superficie topológica que corresponde a X y el sigma son los ceros de omega pero lo importante es que tomamos la clase de comología de omega y esos A, B, C y D son sólo integrales esos vectores son integrales de omega respecto a una base de la homología entonces esos vectores son una versión con coordenadas de esta clase de homología bueno eso es una descripción de la estrata localmente y es muy importante porque vamos a ver que nos permite definir un volumen y relacionar este volumen con origami bueno una superficie de traslación ahora voy a hacer una definición equivalente de origami en términos de esas coordenadas y un origami es una superficie de traslación y es un origami si es sólo si la imagen de la superficie al respecto de este mapa de de periodas que 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 vimos estas coordenadas nos dan vectores enteros bueno aquí no son pegados es es un isomorfismo de espacios vectores falta el signo el la 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 homología isomorfa a z a la 2g plus sigma menos uno como z módulo y bueno en la versión combinatórica tengo en este dibujo un origami si o sólo si esos cuatro vectores son vectores integrales es decir en z más iz son los dos coordenadas la horizontal y vertical son enteras bueno eso es parte de los ejercicios y ahora ya ven que hay una relación entre los origamis y este espacio hkpa que son las estratas los origamis son los puntos enteros de las estratas y ahora definimos la medida de Vitch y la medida de Vitch es muy sencilla porque tenemos estas coordenadas que identifican pequeños abiertos en la estrata con espacios vectoriales y cuando tenemos un espacio vectorial hay una clase canónica de medida que son las clases de la medida de Lebeck y para definir una única medida lo único que debemos hacer es decir la normalización y normalicemos la medida de Lebeck de manera que los vectores enteros sea de covolumen 1 en el espacio es la gracia que tenemos puntos enteros que podemos hacer esa normalización canónica y un teorema muy importante de Meiser y Vitch es que la masa total del conjunto de la superficie de traslación de área menor que 1 este conjunto en la estrata es de masa total finita entonces tengo un número y si no pongo restricciones aquí tengo una medida infinita por la misma razón que la medida de Lebeck de R N es infinita pero aquí hago una restricción sobre una bola y la medida de esta bola es fina y el teorema siguiente de Zerich hace la relación entre el conteo de origamis y este volumen la masa total de las superficies de área menor que 1 lo que debemos hacer es el conteo de origamis y debemos hacerlo poniendo un peso que uno dividido por el número de automorfismo del origami hacemos eso por la razón que las estratas no son variedades pero no variedades smooth pero tienen es un orbifold tiene singularidades cónicas y entonces este conteo con el automorfismo es exactamente para contar las simetrías de los puntos pero bueno vamos a ver que en H2 no hay automorfismos pueden olvidar más o menos este peso es AN es solo el número de origamis con n cuadrados y el teorema de Zorich dice que el volumen de el conjunto de superficie de área menor que 1 que aparece en el teorema de Mazovic tiene una expresión en término del conteo de origami es el límite falta un falta un n voy a escribir eso de nuevo y hacer la prueba en una pantalla blanca entonces lo que hago el teorema de Zorich es relacionar el conjunto de superficie de área menor que 1 a un conteo de origami y perdón por el error en los slides eso es igual al límite cuando el número de cuadrados se va al infinito de aquí necesita una normalización y la normalización es 1 sobre n a la potencia de la dimensión y la dimensión de las estradas la dimensión compleja de las estradas van a ver por qué es la dimensión compleja que multiplica el número de origami con menor que n cuadrado es lo que está escrito en los slides que llama a n prima y a n prima es el número de origami con n prima cuadrada este teorema es muy sencillo y tiene que ver que para calcular un volumen en cualquier espacio vectorial pueden hacer conteo de puntos enteros con escala más precisamente si prueba lo que hay que probar es solo una cosa de espacios vectoriales no hay nada avanzado de geometría algebraica u otro entonces si lo importante es si lo que hago es si tengo un origami o y divido por la raíz cuadrada de n el área de s es el área del origami inicial dividido por n porque la área se escala con un cuadrado y entonces si o tiene menos que n cuadrado este origami o dividido por la raíz cuadrada de n es una superficie de tamaño menor que 1 entonces lo que hacemos es que tomamos el conjunto de todos los origamis que tienen menos que n cuadrados y hacemos este cambio de escala con la raíz cuadrada de n y ahora tenemos puntitos pequeñitos n adentro de ese conjunto y ahora podemos eso es el primer paso y el segundo paso es solo una cosa de espacios vectoriales si tienen un conjunto un conjunto abierto adentro de digamos c a la 2g más sigma menos uno pueden escribir el volumen de u como conteo de puntos enteros es decir el volumen de u respecto a la medida dale lebeg en este espacio vectorial es el límite voy a escribirlo con un epsilon que se va a cero de el número de puntos enteros adentro de u y el los puntos enteros con escala epsilon y cuando hago eso bueno eso se va al infinito hay que renormalizar pero si hago este conteo hay que multiplicar por epsilon a la potencia la dimensión y la dimensión aquí no es 2g más sigma menos uno es un espacio complejo aquí debo poner la dimensión real es 2 que multiplica 2g más sigma menos uno bueno esta fórmula es válida en espacios vectoriales pero como tenemos esta mapa de periodas es verdad también en las estratas y lo que voy a hacer es reemplazar este epsilon por uno sobre la raíz cuadrada de n y si hacemos eso la raíz cuadrada se cancela con el 2 que está aquí y tenemos exactamente la normalización aquí en el teorema de Zorich aquí es cuando el epsilon le pusimos a uno sobre la raíz cuadrada de n que la escala natural para para meter los origamis de área menos que n adentro de este conjunto de área menor que n bueno espero que está claro la relación entre los origamis y el área de las estratas voy a volver al slide y disculpe hay un error aquí en el límite falta el 1 sobre n a la potencia 2 g más sigma menos 1 hay preguntas sobre esos teoremas si no voy a seguir un poco haré los detalles mañana lo que quiero hacer es explicar lo que pasa con ese teorema de storage en el caso de h2 lo que quiero hacer es calcular este volumen cuando la estrata es h2 y bueno la prueba ya la hice y en el caso de h2 es muy interesante y tiene que ver con teoría de números si conocen las formas modulares y las formas cuasimodulares esas funciones los e con índice 2 4 y 2 son versiones de las series de que se llama series de eisenstein vamos a ver eso en detalles mañana pero por ahora toman como definiciones que ek de la variable q es esta serie infinita en q y lo que puedo hacer en h2 es hacer la suma sobre todos los origamis en h2 de q a la potencia el área del origami el área es decir el número de cuadrado y si hago eso esta función generadora de los origamis se escribe en términos de esas funciones sencillas los ek tilda bueno tenemos en este caso tenemos una expresión sencilla y voy a hacer dos pruebas mañana de esa fórmula una prueba a la mano digamos donde hacemos conteo usando descomposiciones de las superficies y otra más técnica que tiene que ver con un teorema general de Eskine Okunkov que el hecho que esta función se escribe en términos de esta función eca es un teorema general por cada estrata la función generadora de los origami es una forma cuasimodular bueno eso tiene que ver con algebra en el grupo simétrico y vamos a ver eso mañana y podemos deducir de este teorema de la expresión precisa que tenemos aquí que el volumen de este conjunto respecto al volumen de Masjovich es igual a este ratio pi el cuarto dividido por 960 bueno solo una palabra para terminar como porque eso es un corolario hay algo importante con las funciones cuasimodulares es que tienen propiedades de transformación al respecto de q y para entender en el teorema de Zorich que vimos en este slide para calcular el volumen debemos entender la asintótica de los números de origamis y la gracia de las funciones cuasimodulares o modulares es que es muy fácil entender lo que pasa al infinito porque tienen transformaciones respecto a transformación q que se transforma en 1 sobre q para entender la asintótica al infinito hay solo que mirar el valor en cero de las funciones es magia voy a explicar eso mañana porque eso es un corolario del teorema mostrar el teorema y hablar del teorema de Esquino Cunho bueno ya es terminado por hoy día muchas gracias por la atención os agradecer avanzar alguna pregunta o comentario que quieren hacer si una pregunta esta forma de volumen en los estratos no es una forma de volumen reymaniana verdad si hay 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 métrica de maniana que tenga como forma de volumen perdón no no creo como prueba que una forma de volumen no 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 hay métrica natural tal que sea una una forma de volumen por esa métrica nadie conoce tal métrica pero no sé si hay un teorema abstracto que nos dice que eso no puede venir de una métrica pero la respuesta es que no puedo definir una métrica tal que eso es el volumen ok ok gracias también el espacio de módulos no es una variedad reymaniana no es solo sí es un orbifold pero si tiene un orbifold también puedes definir métrica y volumen eso no es un problema porque las singularidades son aisladas en codimensión positiva entonces puedes olvidarlas en cálculos de volumen pero tienes razón sí es un orbifold ¿Alguna pregunta? en el caso de H22 ¿Qué es? ¿Se puede decir un poco más explícito qué es el orbifold? Buena pregunta la respuesta es sí porque en H22 tal vez saben que todas las superficies de género 2 son hiper elípticas y entonces lo que podemos hacer es ver H2 como cubrillientos de configuración de puntos en CP1 toma seis puntos en la esfera y una superficie de género 2 es un cubrillente doble de esos seis puntos y bueno hay que decir cuál es una forma holomorfa pero lo que pasa es que por cada superficie de rimán de género 2 hay exactamente seis puntos donde existe una forma con un cero de orden 2 en ese punto entonces es un cubrillente de grado 6 de esas configuración de puntos en CP1 en la esfera y es un orbifol porque algunos puntos tienen más simetrías respecto al es el 2 de C que es el grupo de simetría de la esfera ¿es claro la respuesta? Sí muchas gracias es un ejemplo pero por las otras estratas es complicado decir ecuaciones algebraicas por esas cosas ok gracias si tienen más preguntas pueden hacerlo en la sesión de tutorial vamos a agradecer a avanzar una vez más ahora gracias 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 Gracias.